Haciendo una sapita de arroz, aquí está ahí el molecito de pollo, miren, está rico, yo le probé, está muy rico, mmm, como para chuparse los dedos, miren, está muy, muy sabroso, me salió sabroso el mole. Le puse ocho chiles de, ¿cómo se llaman? Los trajes de México, son puyas, tenemos que son puyas, y luego le puse tres de, de esos de panza, y esos los dore en el aceite, los otros los cocí, le puse, luego lo molí el chile, lo molí el chile y, y este, con un diente de ajo, con comino, con dos, ay, ¿cómo se llama? Se me va el avión. Un clavito, de estos, de estos clavos, y tengo, porque mi hijo siempre compra, yo casi de esto, no, y orgánico les compra, miren. Y pues sí, ahora estoy haciendo aquí un arroz, espero me salga bueno, pero, pues no por nada, pero sí sale bueno. Casi todo lo que hago, me sale rico, no por, por dármela pues, pero sí. Es que soy nieta, de Virginia Ruiz, en paz descanse, y ella hacía unos moles muy ricos, pollito, y casi nunca me salía de este color, me salía rojo, pero ahora sí, mira, y así este quería que me saliera. Ah, porque doré los chiles, pasilla, y los otros los cocí, y luego este, ¿qué más? Oh, doré una tostada, y ya lo molí, le puse sal al gusto, y este, lo colé, y luego ya le puse caldito de que cocí el pollo, no, y está, no por nada, con chuparse los dedos. Y ahorita va a estar el arroz, y espero también me salga bueno, lo hago con, este, miren. Ay, ya se me perdió, 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 no se me perdió, pero, ay no. Le pongo, le pongo dos cucharaditas de este, miren, del tomate. Caldo de tomate, con sabor de pollo, y luego le voy a poner también tantito pollo del que cocí, y van a ver, cómo va a estar bueno, y los dejo mi gente. Nada más quería darles una muestra de, de lo que se va a comer, rico, rico, rico. Y acá tengo más carne, miren, pero luego cuáles también, acá tengo más carne. Y a comer, ay, no tengo tortillas de maíz. A lo mejor me hago una, o sea, a lo mejor le hago una esposa que vaya a la tienda, según acabe aquí de, de cansada. Bye mi gente, los dejo mi gente, hasta luego.